Bueno, hace algunos días me enviaron la alerta sanitaria de esta creatina mi primera impresión fue observar que el nombre no es el nombre oficial de esta creatina utiliza un nombre, es más, dos nombres de dos marcas muy reconocidas que es Dymatage Muscle Check lanzan una alerta sanitaria, la entidad reguladora de todos estos productos, INVIMA en Colombia y entonces que hacemos, pues vamos a buscar si es real porque yo tenía dudas que esto fuera cierto, porque no podría creer que una entidad que ponga una alerta se equivoque de esta manera, aunque en Mercado Libre si buscamos creatina si buscamos creatina, nosotros encontramos muchos tipos de creatina acá y encontramos creatina monohidrotada de 360 gramos raw si, es esta, que está en un precio absurdo y que ya hemos hablado de este tema si, entonces digamos que uno de los primeros errores es poco nivel y rigor de investigación que las otras marcas, acá está otra vez Mirela, perdón, que las personas que venden esto utilicen nombres como Muscle Tech por ejemplo, o Dymatize para que el producto salga de primeras en Mercado Libre que es más o menos la estrategia que utilizan estas personas miren aquí tenemos otra vez creatina monohidrato raw y en ningún lado dice Muscle Tech ni Dymatize a que hoy, si lo hacen, lo están haciendo, vale, en toda esta primera página aparece una, dos, aparece como cuatro veces ya nos dimos cuenta y ninguna utiliza la palabra Dymatize o Muscle Tech y ojo, no es que esté diciendo que no pasa, si lo hacen, pero a que hoy yo, el poco nivel de investigación simplemente una denuncia, me contaron, me dijeron que se llama así y pongo la denuncia entonces ojo porque Dymatize es una marca importada, Muscle Tech es una marca importada y algunos utilizan estas palabras, si, creatina, dimatize, Dymatize algunos utilizan estas palabras para que veanla, veanla que aquí sale colocando Dymatize, si, no sale en el título, pero seguramente si la están utilizando y aquí miren esto, creatina, es que es lo que hace esta marca que dicen fraudulenta aquí en este INVIMA Dymatize, healthy, healthy, imagínense, Dymatize entonces, error por parte del producto fraudulento y en mi opinión es un error por parte de la alerta porque no está yendo directamente al grano, no está yendo directamente al producto sino está yendo a uno de los muchos títulos que se utilizan en mercado libre para comercializar pero está dejando a un lado, digamos miren esta, Muscle Tech Dymatize está dejando a un lado todos los otros primeras creatinas que aparecieron cuando solo le dimos creatina es decir que el problema no es el título y está colocando una marca, si está colocando una marca que no es la marca del producto que no está inscrita ni en la etiqueta ni en la parte publicitaria del producto entonces, ahí hay errores por ambos lados espero que no me malinterpreten en cuanto a que no estoy defendiendo esta marca sino varios aspectos de la alerta entonces, nosotros buscamos en Yahoo para ver que era cierto porque no creíamos que era cierta esta alerta y si, en vima.gov.co, alerta sanitaria y al abrirlo, pues efectivamente se carga esta alerta bueno, eso es lo primero ¿qué opinamos nosotros sobre la alerta? digamos que, el problema es que hay muchos, muchas creatinas en Colombia que le, como diríamos, le huyen le huye al tema legal esquiva el tema legal utiliza vacíos legales y se las, se sale con la suya para tener el registro de lo que uno lee acá pues sería chévere que esto se cumpliera, ¿no? que realmente, como dice por aquí se pudiese hacer un control de que no hace daño a la salud un control de que se hace un buen tratamiento un buen transporte que funciona pero es que todos sabemos que eso no se cumple en los productos de suplementación en Colombia así tengan el invima no se hacen este tipo de pruebas muchos sabemos que algunas de las pruebas al menos esto si es lo que se dice es que se verifica que no haga daño a la salud y listo y aprobado para algunos productos entonces yo tengo en el canal un programa sobre alertas sanitarias no, sino sobre el registro invima en las creatinas y son pocas creatinas en Colombia que tienen esto full ¿por qué razón? porque la gran mayoría como no les permiten por X, Y razón todo lo que hacen es crear mezclas con aminoácidos con sabores con colores y logran pasarlas como alimentos en polvo pero la creatina no la registran ¿listo? y no los estoy juzgando por eso en mi opinión porque hay marcas muy serias que tienen sus productos y que no les han permitido tener su invima ¿si? entonces digamos que si es importante que exista una regulación claro que sí porque ¿de dónde se va a almacenar esto? ¿en un garaje? ¿cómo se va a transportar? ¿cómo lo están produciendo? claro pero está al otro lado de otros suplementos que no han podido que no les han permitido que hacen todo bien pero que necesitan de otro tipo de recursos para lograr estos estos registros que en algunas ocasiones es realmente hasta injusto no tenerlos bueno listo ahí les dejo acá dice pues que destruir que no consumir que denunciar pero ojo porque el jalón de orejas es para allá y para allá o sea para todo lado ahí les dejo esa noticia nos vemos